Desde abajo Y está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo, la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rangos de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabarla me tumbaron una feria Me alcancé a librar Pero es como todo cuando están subiendo Rolan los mitotes, decae el gobierno Hoy hasta la DEA me pide unos versos Quieren que les cante, yo no estoy de acuerdo Y hace poco un chery me torció moviendo Jale de trabajo, pa' que se los niego Casi estoy seguro, que fue por un dedo O alguna madrina, coraje en San Diego Veintiséis número de la camiseta De los yolos, el doctor para la empresa Noticieros que difaman mi persona Ya le quieren poner precio a mi cabeza No se va a poder Mi San Judas en mi cuerpo va con tinta Ese viejo es el que a mí siempre me cuida Una Glock 19 para defensa Pensa en uno para cualquier tipo de ofensa No soy tagazón En Cherokee me paseo por Chula Vista También me la roló por la San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy de más agradecido Mucho me apoyó La historia es muy larga y el papel muy corto Son muchas hazañas y no me echo el ojo Esos del gobierno les mando un saludo Ya se dieron cuenta que uso bien el coco Para el compa Pavel y para el Pelón También para el Cruces y el Javi Lanzón Pa' mi compa Bubón, ahí va el Saludón También para Italia, al orden estoy Saben que no miento, que tengo razón Paren bien la oreja, presten atención Desde que receta en esta canción No más pa' que sepan quién es el doctor No más pa' que sepanotte Que ceramente en esta canción Que ceramente en esta canción No más pa' que sepan piedra Que ceramente en esta canción ¡H